¡Miramos! ¡Vamos aquí, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Ven, esperáis! ¡Eso, rápido! ¡Eso, más rápido! ¡Ven! ¡El balón lo tengo en la mano! ¡Ven, a ver qué! ¡Venga! ¡Va, chavales! ¡Ven, a ver qué es el tornillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, si estáis ahí, tres, tres, tres! ¡Ven, a ver qué está! ¡Ven, a ver qué está aquí! ¡Venga, eso! ¡Ven, a ver qué está ahí! ¡Ven, agachados, mirándonos! ¡Ven, a ver qué está ahí! ¡A ver, eso es! ¡Rápido, rápido! ¡A meter! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga! Pedro, por favor, nos tenemos que juntar en el centro de la mano ¡Juntamos en el centro de la mano!